Los mexicanos sin ingenieros pudieron y era un pueblo menos preparado que el que tenemos ahora y ellos construyeron las seis refinerías que tenemos, bueno y las siete que cerró Salinas de Gortari. Los mexicanos pueden construir refinerías, sí, en Querétaro. Tengo dos compañeros que ya los querían divorciar sus esposas porque se la pasaban en Venezuela construyendo refinerías. Parte de estas refinerías que tiene Venezuela las construyeron mexicanos. Muy pocos mexicanos saben esto. 1950 viene Brasil y le dice al gobierno de México, no sean gachos, ustedes sí saben de petróleo, échenos la mano. Pemex les mandó a Brasil dos ingenieros, dos. Un experto en exploración y un experto en producción. ¿Saben qué dejaron esos dos mexicanos? Una compañía que se llama Petrobras. Petrobras nació de dos ingenieros petroleros mexicanos que fueron a Brasil a crearles una empresa a los brasileños. ¿Por qué? Porque no saben. Y vean cómo tienen desmantelado el Instituto Mexicano del Petróleo, donde se formaron los ingenieros petroleros de Repsol. España mandaba a sus ingenieros a formarse aquí, así como los mandó Brasil, México. Los mexicanos sabemos construir refinerías.